Bajizo de a la sancha El pescador correntino va entonando una canción Pacú, su bikini es pa' comprar su silueta y su pregón En las calles lugareñas que resumbran bajo el sol Ofrece su mercancía y su recuerdo quedará En las playas correntinas que las baña de Paraná Esta noche despacito, al trotecito no más Por tu rancho de pasar, me saludas con tu pañuelito Y si no te ve tu mamá, pues te hace la hambra Te espero del otro lado, te tengo que apalabrar Poder expresar mi amor verdadero lo que yo la quiero a usted Tenerla presente a la personita y estar muy cerquita de usted Vengo de letro, amigos míos, aquí mi cena le voy a dar Vengo de letro, soy de corriente, soy forastero del liberal Nací en el yugo y sufrí la lonja, nada la vida me asusta ya Como el carpicho juego en el agua, soy forastero del liberal Y como el toro me afirmo al suelo cuando me quieren atropellar Y cuando en sueños levanto vuelo, mi vuelo es manso como el chajal Traigo en mi canto brillo de luna, el silbo dulce del pajonal Canto de oído desde mi cuna, soy forastero del liberal